Sistema de aspiración Tornado de Rocco. Podría funcionar sola o cooperar con su equipo. Elige tu color. Dos tipos de boquillas de succión con protección de vidrio sobre tu cara y boca contra polvos. Turbina de alta eficiencia permite trabajar en tres estaciones. Trabajo extremadamente silencioso debido a un diseño avanzado y una cubierta del motor insonorizada. Un sistema de triple filtro mantiene eficazmente todo el polvo dentro del equipo. Separa el 99% del polvo y garantiza una protección completa de la salud. La tecnología automovilada por microprocesador permite trabajar a través de un micromotor. Tornado permite utilizar dos micromotores con una relación muy precisa de cada uno. Tornado permite utilizar dos micromotores con una relación muy precisa de cada uno.